Nuestro país ya no se calla. Porque en medio de las incertidumbres o amenazas, también podemos construir un futuro. Ni la mitad se utiliza. ¿Qué le vamos a ni a culpar a nosotros, a nuestros profesores, siendo que a ellos no se les capacita? Esta es la rebelión estudiantil. La que actúa a beneficio de su patria. La que hace respetar sus derechos. Porque unidos somos la fuerza. En cambios separados, seremos esclavos. La que actúa a beneficio de su patria.